Ayer aquí le informé sobre el hallazgo del cuerpo de una mujer en una maleta que fue abandonada en un basurero de la colonia Primero de Mayo en Puerto Vallarta, Jalisco. La víctima fue decapitada. Autoridades informaron que ya fue detenido el presunto responsable del feminicidio. El sospechoso fue aprendido luego de que a gritos pedía perdón en una calle por haber matado a una mujer. Hasta el momento no se ha dado a conocer el nombre de esta persona. Gracias por ver el video.